Hola amigos, ahora vamos a adentrarnos en el hogar de Carlos Córdoba. ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Carlos Córdoba es una persona guerrera. A la persona soñadora le gusta terminar lo que comienza. Mi vida antes del teatro era una vida llena de turbulencias. Le podría decir que fue una vida en la que persiguía a mis propios demonios. Los alcancé y los amarré, estuve rodeado de adicciones fuertes, viví en lugares sórdidos, oscuros. Digamos que vengo de la quinta grada del purgatorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!